Yo como director de cine, como directores de edición, como padres, familia, hermano, amigo, guionista, embajador. Esa es la fórmula perfecta para que tú puedas seguir haciendo tu show en vivo. Frescolato. Frescolato. Todos los políticos lo usan para llorar. Tú crees que lloran de verdad. Tú debes y tienes que seguir haciendo tu show. Amo a mi país, quiero ser presidente de Chile. Y sé que nosotros te lo podemos lograr. Siempre me caíste bien, Marquito. Hola, chiquillo. ¿Cómo estás, Luli? Abrazo del oso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matito? Pero es una película de Hitchcock, pero mala. No te pensaba por qué por mí me decía siempre que tiene dos, tres patas para la ofrecería. Ustedes tienen una pieza y otra por la cual nos encuentran con dos patas malos logros. ¿Qué? ¿Qué? No, señoras, este cabrón no se le entiende a nada.